Hola, yo soy la Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. ¿Y usted? ¿Qué pasa? En el capítulo 2 vamos a hablar sobre la nueva película de Boba Fett, sobre la pelea entre Disney y Comcast por Fox, y sobre la nueva película de Michael Bay y Ryan Reynolds para Netflix. Acaban de anunciar que la próxima película de antología de Star Wars va a ser de Boba Fett, la va a dirigir el director de Logan, que se llama James Mangold, y la va a co-escribir su partner de escritora en Logan, también que se llama Simon Kinberg. Pero entonces sí, no se sabe mucho más sobre esta película, nosotros nos imaginamos que va a ser también una precuela de Firestar Sparks, que es el primero que sale, pero después de Atacos de Conce, que es cuando él sale, cuando es chiquito, también asumo como ha pasado, bueno, ahorita en Solo hay un personaje de la serie animada que ha aparecido en Solo, pero nosotros, yo os decimos por lo menos que todas las historias de Boba Fett que salieron en Clone Wars no pasaron o no se van a usar para nada para esta película. ¿Tú, Dara, qué te parece, Riva? Bueno, me parece un poco sorprendente que sigan sacando recuelas o películas de estos personajes que de pana nadie se esperaba, pues como si tú me dices una spin-off película de, no sé, Batman, Leia, algo así, como me lo creería más, porque digamos que estos personajes no son tan, bueno, este es bastante popular en verdad, pero es algo así como inesperado, así que no sé, habrá que ver de qué va la película y cómo le va a encajar con todo el universo de Star Wars, o toda la galaxia de Star Wars, este, y también con las nuevas series de televisión que están saliendo y todas esas cosas que van a hacer, así que bueno, pero interesante siempre que sigan sacando cosas para esta saga, no sé si es a bit too much ya, pero igual está, igual está interesante. Sí, no, es como que son, o sea, son divertidas por solo, fue divertida, pero no fue divertida, pero no son necesarias, especialmente, bueno, Boba Fett sé que tiene varios libros que ahora no son canas, porque son Disney, dijo que ya no existen, que son Legacy, no sé qué, pero ya entonces la gente ya leyó sobre él, o sea, que ya entonces ya te tienes tú, o sea, qué importa si Disney te dice que sí o no, o sea, si ya tú lo leíste para ti, y si lo veis, qué importa, o sea, entonces es como que, no sé si vale la pena, Boba Fett es alguien que en película, si tú no eres alguien así super fan de Star Wars, yo siento que tal vez no es importante para ti, porque en película tal vez habla tres líneas, lo ves en Empire's Traced Up, dice un par de cosas, se lleva a Han Solo, y lo ves que se muere al principio del retorno al Playwright, o sea, no habla mucho, y después lo ves cuando es jovencito en Attack of the Clones, que me parece que ok, ya, si lo querías ver más, lo viste ahí, ya sabes de dónde salió, quién es el papá, quién es el otro, por qué odia, por qué se hizo malo, o Bounty Hunter, lo único que tal vez para mí es que sería súper chévere, es si es una película más como, es un Bounty Hunter, un cazador de fortunas y cosas así, y nada más hacer una película sobre él y un equipo de otros cazadores de fortunas, así tipo la caja de papel. Ajá, sí, eso sería más interesante, habrá que ver de qué va esta película, yo sí siento que igual, o sea, Star Wars va a llegar a un punto en que todos vamos a estar como, oh, no, otra película de Star Wars, y es malo cuando le hacen eso como a los clásicos, ¿sabes? Star Wars es una película emblemática desde antes de que yo naciera, como la saga, pues, ¿me entiendes? y yo creciendo desde chiquita la veía todo el tiempo y siempre fue eso, ¿no? Como las primeras seis películas fueron muy emblemáticas y, bueno, ya estas últimas tres que sacaron tampoco me parecen mal, pero yo creo que estaba bien hasta ahí, pues, nos podíamos quedar con las series y esas cosas y no seguir explotándolas porque, o sea, al final es algo que, o sea, no está escrito por los originales, ¿no? y no está dirigido por la gente original, entonces al final hay una, siempre se va a desviar un poco de la intención original de la saga y esas cosas, entonces eso me parece un poco chingo. Sí, yo sí creo que va a haber fatiga, se está viendo aquí con Solo, que no es que está haciendo mal en el box-talk, pero no está haciendo muy bien, se diga, también creo que tiene mucho que ver con haber salido tan cerca con The Last Jedi, que es una película tan controversial. También, además. Y esta que tenía tantos problemas atrás de cámara, o sea, Solo. Así que yo no sé, tal vez, tal vez no, tal vez, o sea, esto está en preproducción, ¿no? Puede que nunca vea la luz al día, ¿no? Me imagino que tenemos que ver como, al menos que sea un tiempo como que tenemos a, tiene Han Solo y como que vamos a Solo medio abierto, de repente se mete con Boba gente y después de eso termina medio abierto y de repente va a Obi-Wan, porque esto es el lado, porque también hay un rumor que estaba en Obi-Wan, que lo único que nos salvaría es que Steven McGregor tiene que seguir siendo Obi-Wan. ¡Por favor! El próximo tema que vamos a hablar es sobre Disney, Comcast y Fox, que ahora hay como que hasta más que vea todavía, porque nosotros ya se pensaban que Disney ya iba a comprar Fox, que se firmó un contrato y que ya faltaba poco, pero ahora Comcast está viniendo con furia de tratado. Disney está produciendo, para Fox está produciendo 52 billones de dólares, pero como que eran muchos en shares y stocks y cosas así, pero Comcast está diciendo, mira Fox, nosotros te podemos dar 60 billones de dólares y te los pongan en efectivo, que en efectivo es mucho más llamativo para Fox porque obviamente lo tienen ya de un solo golpe y me imagino que pueden hacer unas cosas ahí con los taxis, ¿no? Que también les va a gustar bastante. Pero bueno, ¿a ti qué te parecería que si Comcast le compra a Fox en vez de Disney? Bueno, así a mí me parece súper, o sea, porque son dos titanes peleando los unos contra otros, pues ya Disney tiene tantas cosas y Comcast también ahora con Universal y NBC también, ¿no? Entonces como, o sea, primero yo siento que Disney como, ¿para qué quieres comprar Fox? O sea, yo entiendo, pero me parece que no sé en qué momento, claro, pero no sé en qué momento Disney se convirtió en esta empresa que quiere tenerlo todo. Bueno, yo leí que Fox prefiere que lo compre Fox, o puede pasar para mi Disney, estaba así, después fue con Lucas y Don, no, primero fue con Marley, después fue con Lucas y Don, siempre ha sido. Claro, no, pero lo que digo es que también, o sea, como ellos tenían su público, pues, ¿no? Como para la familia, para los niños y cosas así, entonces ahora están comprando como estas otras cosas que no sabemos necesariamente cómo encajar en ese mundo y eso me estresa un poco. Pero a la vez no sé si quiero que Comcast compre Fox, ¿me entienden? No sé cuál quiero que gane. Bueno, yo leí que Fox prefiere que lo compre Disney, pero, pero bueno, si te llega con esta oferta tan grande de Comcast, es muy probable que Fox, bueno, no le importe. Pero también leí que Comcast se está apelando a saber si el juez decide, o sea, les dice que sí hay gente para comprar Time Warner, porque me imagino que entonces tal vez Comcast es lo que quiere, ¿no? hacer como que agarrar más y más el mercado de streaming y de cosas así, distribución. Entonces me imagino que quiere saber cómo va a ser el deal que les van a dar a la gente y a Time Warner si se lo llegan a dar para ellos dar esta oferta, que sería como que la misma cosa, porque al final del día el Disney no es, porque Comcast es como que uno de esos como un directivismo que les da internet a la gente y les da esa especie de telecomunicaciones, ¿no? Exacto. Y eso, entonces Comcast comprando también tal vez no puede, tal vez puede ser un poco peor para nosotros. Sí, es verdad, porque podría, bueno, con esto, bueno, con el net neutrality como que ya se calmó un poco. No, todavía viene, es lo que es ahorita, están tratando de pararlo, pero yo no creo que lo doy. Así que no sé qué es mejor, ¿ustedes qué piensan? Quizás Disney también nos podría encasillar al igual que Comcast, pero Disney con su nuevo streaming service, y que todo lo de Fox estará más en su streaming service. También. Bueno. Sí, sí, se ha vuelto malvado. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Quién creen que debería ganar? ¿Quién creen que debería comprar Fox? Y el último tema que vamos a hablar de sobre la nueva película de Michael Ray con Ryan Reynolds para Netflix, que se va a llamar Six Underground, que la sinopsis dice que va a ser seis billonarios que piden su propia muerte para volverse como unos superhéroes, ¿no? Entonces, Dara, ¿qué te parece esta noticia, esta película? Suena como... Lo primero que me suenó cuando dijiste eso es que seis Batmans. Igual, lo mismo. Eso es genial, ahora tenemos seis Batmans. Sí, es como que si Michael Ray dijo, yo necesito también tener una de estas películas de superhéroes, así que dame de... porque Michael Ray no puede hacer nada difícil, tiene que ir al extremo todo el tiempo, que eso es lo que me parece mi plato que sea de Netflix, ¿no? Esta va a ser supuestamente la película más cara que Netflix va a producir, alrededor de los 150 millones de dólares. Lo me extraña. Sí, pero es una película que no va a ir al cine. Entonces, ¿cómo inviertan tanto? Exacto. Mira, no sé. Netflix. No, Netflix, pero Michael Ray hace estas películas que si las vas a ver nada más por los aspectos especiales, porque perdona, pero no las van a ver por el... True. Y me veo un par de veces que yo no sé qué tan bueno. O sea, por lo menos estar escrita por los primeros escritores de la primera de Deadpool. Yay. Ok, entonces yo lo que yo me imagino esta película así, me imagino así, fue como el 2, no sé, tipo Batman, para el estilo de la personalidad de Batman en la película de Legos. Así. Y ahora que dicen que los escritores de Deadpool la van a escribir, pues tiene mucho más sentido que sea algo así. Eso sí duele, a eso sí me gustaría. Así que yo la vería por la comedia, y no sé si va a apuntar más a la comedia, pero sería cool que apuntara más a la comedia y que todos se pelearan por saber quién es el mejor pillorario superhéroe. En verdad, yo vería esta broma, me parece buenísimo. Pero sí está raro como verla, va a ser raro ver ese tipo de películas, ¿no? En Netflix, o sea, sobre todo sin tener la oportunidad de verlas en el cine, pero yo creo que la tele va a ir para allá, sobre todo en Latinoamérica, que se está volviendo demasiado caro ir al cine y esas cosas, como está cool poder tenerlo en Netflix. También yo creo que en Netflix se garantiza la internacionalización de forma inmediata, porque lo hemos visto con otras series o películas que han salido exclusivamente a través de Netflix y como quizás no tuvieron tanto auge en Estados Unidos, pero en Netflix han... internacionalmente, perdón, alrededor del mundo han tenido mucho auge. Y bueno, ustedes deben saber si están emocionados por esta película, si piensas que es una buena idea de tener una película que sea que va a tener efectos especiales en Netflix, pero como dice Dara, que es muy buen punto, lo puedes tener instantáneo, va a salir al mismo tiempo, lo podemos ver todos al mismo tiempo y en la comunidad de la casa. Y bueno, este cuantro es el capítulo de hoy, espero que si les haya gustado, nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram y Facebook, se los dejamos como siempre en la caja de descripción, denle like a este video, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. ¡Chau! Bye!